Buenos días, sábado por la mañana estamos por aquí así de relax porque son como las 12, uy no, como las 12 no, son las 12, son las 12 y cuarto de hecho sigo aquí tirada en la cama, me he despertado hace dos horas ya, pero no me digno a salir de la cama, es que no sabéis lo frío que hace, hace, no sé está haciendo como mínimos de menos 5, menos 6 grados, no sé si estoy flipando, diciendo la cifra, pero por ahí anda, a las noches hace un frío, no sé, como que se te queda en el cuerpo aunque hayas dormido calientito, pero es que no quieres salir de la cama, ¿me entendéis? Pues bueno, me he levantado para poner una lavadora sin más y he vuelto, sigo en la habitación, estoy arropadita, tapadita, es sábado, no me apetece hacer nada, además es que anoche salimos a cenar y una cosa llevo a la otra, quedamos tarde para cenar, luego nos tomamos algo, acabamos llegando a casa a las 3 de la mañana que en qué momento, o sea, yo creo que desde que empezó toda esta vaina desde hace dos años, hacía rato que no volvía tan tarde, chicos o sea, no salimos ni nada, pero fuimos así sin más, terminamos de cenar, fuimos a tomar una cerveza a un sitio como de, así, cervezas guays luego cerró ese sitio, nos apetecía tomarnos algo más y así sin más nos fuimos a otro sitio, como una bermutería, creo que era yo me tomé un vermut y ya de ahí sí que salimos, dejamos a nuestros amigos en casa, nos fuimos a casa pero es que llegamos ya como para dormir a las 3 y pico, tardísimo, que no sé ni cómo me he despertado a las 10 de la mañana pero aquí estamos, que no me ha apetecido hacer nada porque estoy reventada por cierto, lo que cenamos anoche estaba riquísimo, fuimos a cenar a un restaurante filipino en mi vida había comido nada filipino y es súper guay porque es como una mezcla entre comida española, comida así como más mediterránea más como castiza y comida así del sudeste asiático, es como un toque castizo pero con el frescor de las comidas y los alimentos así de los países del sudeste asiático no, muy guay, muy guay, muy rico estuvo, quiero repetir quiero ir la verdad que a probar más restaurantes filipinos porque me ha impresionado, un montón no sé si guardo algún vídeo o algo pero si lo tengo lo pongo por aquí pero ya sabéis cuando voy a cenar o hago cositas de estas y no estoy grabando vlog pues no empiezo a grabar ningún vlog pero siempre lo subo al instagram así que estaros atentos y seguidme en instagram y esas cosas os lo dejo por aquí abajo en la cajita de descripciones y así pues veis a los sitios que voy ahora con toda la situación pues no son tantísimos pero bueno que de vez en cuando también salimos y esas cosas aunque parezca que siempre estoy encerrada en casa pero también es real que estoy casi siempre encerrada en casa, en fin rayadas mías de la cabeza y ahora, ahora antes de salir porque me ha pedido bien que vaya a comprar pimientos para hacer un arroz porque es sábado y los sábados son días de arroz además es que quiero aprovechar y bajar a comprar alguna cosa que necesito también para hacer recetas no ya 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 pero quería bajar hoy porque no me apetece hacer nada es que ir al super como que no me cuesta porque en realidad me gusta ir al super así que bajaré ahora al super también en un rato vamos a comer un pelín tarde yo creo pero es que tampoco hay demasiada hambre porque ayer cenamos súper tarde cenamos un montón pero es que cenamos un montón un montón me trajo una amiga un paquete de mascarillas de china y ya probé uno la verdad que están súper guays y se hagan la piel como súper súper suavecita que no contan las mascarillas me pasan he probado un montón y esta la verdad que está bastante bien yo creo que no la venden aquí ni en internet o no lo sé no tengo ni idea lo cierto es que no he enojado pero es muy curioso porque por aquí abajo está como lo que es el serum el liquidillo de la mascarilla y arriba viene la mascarilla en sí pero viene como seca entonces hay que doblarlo y luego esta parte de aquí está como termosellada pero al doblarlo y hacer presión pues ya sube todo el líquido para arriba y ahora la mascarilla ya está humedeciéndose holi me voy a colocar bien esto y luego lo veo en un ratito porque con esto no se puede hablar demasiado que digamos y voy a relajarme acaba de salir para ir al supermercado y no sabéis chicos como está el cielo el tiempo que hace y no digo en broma cuando hace un montón de frío en verdad de dios está bien porque hace soleado pero si no fuera uuuh que me mato si no fuera porque hace este tremendo tiempo cielo despejado estaría nevando todos los días es decir si estuviera lloviendo es que estaría nevando en realidad pero es que hace tiempazo hace un cielo que en realidad por suerte que esté así despejado el cielo es algo normal en madrid así que feliz de la vida porque lo de la filomena el año pasado estuvo bien pero no más no más tipo pero un rato está bien que niega pero es que se colapsó la ciudad se colapsó literalmente otra cosa muchos me dijisteis que durante esas dos semanas que estuve yo mala estuvieseis en la misma situación o vuestras familias también estuvo en la situación y nada que espero que estéis recuperando que estén vuestra familia bien porque a ver es que se pasa mal trago porque nunca sabes cómo te va a caer y hay que cuidarse y esas cosas y yo llevo la mascarilla al aire libre no hay nadie al lado pero creo que vuelva a ser obligatorio es que no lo sé chicos yo ya no o sea de hecho es que nunca me llegué a quitar la mascarilla en la calle por muy poca gente que hubiera entonces no sé muy bien cómo va el tema pero es necesario porque toda esta vez está siendo una total locura un total descontrol todos los casos que hay que según yo iba como a por dos cositas y he vuelto con todo el supermercado otra vez no sé cómo lo hago pero siempre siempre me ocurre lo mismo por aquí traje algunas verduritas y frutas que por cierto cojo todas estas bolsas de plástico porque éstas están muy guays que son las como biodegradables bi 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 o degradables se llaman que son básicamente que es que son de esas bolsas que se deshacen con la mirada y me vienen súper bien porque cabe justo en mi papelera de orgánicos y lo tiramos así todos los días para que no acumulemos demasiada basura igual a mal y esas cosas y nos viene estupendo y así no tenemos que comprar bolsas así que por eso cojo las bolsas para coger las frutas porque antes cuando eran de plástico como de éste pues intentaba no cogerlas pero éstas me vienen genial así que por eso veréis tanta bolsita por ahí hacía como mil años que no comía berenjenas así que las vi y me apetecieron además tienen una pinta buenísima si escucháis golpes es bien me cocinando porque le encanta hacerle así a la sartén así que no os asustéis es el pimiento si tomate que me pidió bien para hacer la comida de hoy y por aquí traje unas patitas de pollo que yo no sé si a vosotros os gustarán yo creo que la gente en general no pero a mí me chiflan o sea no sólo para sopa sino así el estilo asiático como lo hacen los chinos incluso los coreanos así con mucho saborcito me flipan me pirran unos cuartos traseros de pollo que no teníamos pollo ya y bueno tampoco ha sido tantísimo parece como mucha cosa porque hay como poquito 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 que es así como compro yo siempre pero en realidad ni tanto compré por ahí un poco de leche también que siempre vengo cargada con con el pack de seis y luego lo pienso y digo para qué compraré tantísimo para guardarlo en mi casa para cargar con el peso si tampoco es que cueste más caro ni más barato comprarlo suelto así que nada hasta me he traído sólo dos botellas la lejía que no me quedaba y por aquí unas palomitas porque ahora intento hacer snack saludable palomitas de sal vamos a llevarle estas cositas a bien ver toc 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 te traigo tu troja te traigo tu verdurita toma para ti hay demasiado que ver aún pero está preparando la comida de hoy que al final no va a ser arroz pensaba que va a ser arroz pero no vamos a comer hoy fidewa fidewa que el otro día lo vi me apeteció hace un montón que no hacemos fidewa tampoco así que esa es la comida de hoy esto ya va bien tampoco falla por mí ya ha perdido y va a decir ya ha puesto todo dentro y hoy lleva un ingrediente especial cuéntanos bien me que las ha añadido hoy a tu receta para que esté más rico que nunca ha ocurrido un pequeño suceso y es que aquí atrás ponemos la sal y cositas así en tarros porque no son botes de especias y hay dos botes que se parecen mucho que son estos dos de aquí una sal y uno es por aquí está el tarrito de sal que es el que siempre está encima porque al final es el que más utilizamos y luego debajo tengo puesto un bote con glutamato monosódico que es bueno pues glutamato esa cosita que hace que te embicies a las comidas que se utiliza mucho en la cocina asiática y nada como estaba puesto arriba bien menos ha fijado en la etiqueta y le he echado esto en vez de sal así que no sé vamos a tener hoy un fideu a un poco tainis está seguro que está de vicio y todo la que toma bien ver cómo se dice su participa que aproveche chicos que vamos a ir de paseo pero nos acordamos de esto y es que de la noche a la mañana no sé qué le pasó a nuestro limpia para brisas bien me dice que se estaba rompiendo ya yo digo que es que nos han puesto unos chungos y se han llevado el nuestro porque es que se ha descolgado de los dos lados a la vez así que no sé vamos a intentar cambiar lo que compramos uno nuevo en amazon y no sabemos si funcionará no funcionará si vale no vale vamos a intentarlo me he puesto yo por aquí a mirar como el manual pero está todo en francés así que nada además es que no ponía nada pero bien me ha conseguido quitarlo graba a ver pues si consigue ponerle el nuevo y si vale estas son las únicas instrucciones que hay así que vamos a ver si entra o no en algún momento de la vida lo conseguiremos que las instrucciones que te dan tampoco son como muy concisas tipo de qué lado está esto yo 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 no lo entiendo yo no lo entiendo tres horas más tarde ahí queda puesto y era una tontería lo estábamos poniendo todo el rato del revés no entraba no entraba no entraba y de repente se me ocurrió meterlo el otro lado y ya después de media hora mira cómo limpia el bebé nuevo nos vamos de paseo por fin hemos estado mirando un par de tiendas y la verdad que no hemos comprado nada no nos ha gustado nada así que nos hemos dado el paseo lo cual está bien porque eso quiere decir que no somos tan impulsivos como antaño igual bueno igual nunca ha sido muy impulsiva pero ahora menos aún así que está bien nos vamos a ir a casa hemos paseado y ya está como lo hemos temprano nuestro paseo me propuesto cocinar codillo para cenar esta noche que en cierta manera no sé cómo va a salir porque es la primera vez que compro codillo lo compré esta mañana también y en la primera vez obviamente que lo preparo así que a ver cómo sale lleva ya casi dos horas en el horno lo voy a tener que sacar en breves pero estoy haciendo como una especie de cervecita o como un glaseado para echarle encima y darle así como el toque power verdad es que no tengo ni idea de cómo saldrá por aquí estoy preparando una mezcla de zumo de naranja de una naranja ahora le estoy echando dos cucharadas si es que puedo igual con una mano un poco difícil así que voy a soltar la cámara y van dos cucharadas de miel ahora uy pd del ketchup una cucharada de ketchup una pizquilla de canela que no me quiero pasar así que yo creo que así estamos bien ya sabéis recetas del internet puede salir muy bien o muy mal pero con la canela no me quiero pasar porque recetas salada con canela no sé yo pero soltaba bien de todas maneras así que ahí va una pizca aquí le estoy tirando también un poquito de nuez moscada que también era como una pizquilla y esto sabe bastante fuerte así que un poquito también voy a tratar de integrar todo esto bien porque se hace un poco difícil con la miel así que un segundín así va el codillo que se ha tirado dos horas en el horno una hora por cada lado a 160 grados ha soltado ahí su juguillo le había echado agua también en la bandeja tiene buena pinta lo único que como no sabía cómo nos íbamos a quedar de hambre porque la verdad que tiene un hueso bastante no sé por dónde me quede porque me quedé sin batería pero lo que se estaba comentando es que no sabía si nos íbamos a quedar con hambre porque es un pedazo bastante grande pero el hueso también es tremendo así que por aquí patatas también de guarnición por si nos quedamos con hambre y obviamente para sentirnos mejor un poco de ensalada de espinaca pues está rico chicos está muy pero que muy rico lo único ahora hay que ver cómo le queda al codillo que se lo tenemos que pintar encima alrededor así en general por un lado y por otro para volver a meterlo al horno a 180 grados 20 minutos como para que se caramelice y coja el saborcito todo por fuera veremos a ver por aquí la cenita de hoy chicos no ha quedado ni tan mal ahora tendremos que probarlo a ver pero la pinta increíble vamos a cenar y creo que voy a dejar ya el blog de hoy por aquí espero que os haya gustado que si ha sido así pues dejadme un like suscribiros si no estáis suscritos ya sabéis porque me ayudáis un montón sobre todo si os apetece pues compartirlo también con vuestros amigos vuestra familia en vuestras redes sociales y nada cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao Chau.